Vamos a hacer una cosa, es que es tarde, mira, son las cuatro ya. Vamos a hacer un pase, Dorothy, porque hoy son los 10 años de la ley de tierra y 152 años de la batalla de Santa Inés, allá en Barinas, Zamora. Y hoy estamos rescatando un nuevo predio, unas tierras, pues por allá en Apure. Apure, yo soy tu hijo y te quiero con toda el alma. En la carretera Mantecal-Burosual, ¿lo ustedes conocen por ahí? ¿Tú has llegado para allá, Whitney? Pero tú eres guariqueña, pero has llegado hasta Mantecal, y hasta El Orza, y hasta Capanaparo. Hasta ahí no, ya iremos para allá. Y hasta El Meta, Apure, 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 siempre es Apure. Apure, Corrío de Don Eneas Perdomo. Apure, siempre es Apure, orgullo de los llaneros. Allá está el gobernador Ramón Carrizales, que es guariqueño. El diputado Zambrano de Apure, Orlando Zambrano. El capitán de Corbeta, Alwin Abreu Barreto. Comandante de la base naval, General Pedro Pérez Delgado, que está ahí en Brusual. Ahí en, más bien del lado acá, en Puerto Nutria, del lado de Barina, sí. La base naval que lleva el nombre de aquel general guerrillero que fue Pedro Pérez Delgado, el último hombre a caballo. Marta Gómez, de la Comuna Socialista Agroproductiva Río Apure y del Frente Campesino, Ezequiel Zamora. José Castillo, de la Comuna Socialista Agroproductiva Río Apure y del Frente Campesino, Ezequiel Zamora. Bueno, este, un antiguo latifundio llamado Ato el Porvenir, municipio Muñoz, cuya capital es Brusual, en Apure. Ustedes saben cuántas hectáreas tiene ese Ato, 43 mil hectáreas. Bueno, lo estamos recuperando para ponerlo al servicio del pueblo venezolano, para ganadería bovina de carne, sobre todo. 14 mil 724 animales hay allí, y eso ahora es cuando comienza a desarrollarse. Bueno, el procedimiento de rescate se inició el pasado lunes 5 de diciembre. Hay 46 familias en una comuna socialista agroproductiva allí en el Ato. El Porvenir, Porvenir es el socialismo. Le doy el pase al ministro Juan Carlos Loyo, ministro de Agricultura. ¡Adelante, Loyo! ¡Saludos, pueblo de Venezuela! ¡Saludos, comandante presidente! ¡Aquí rodeado de pueblo, rodeado de la clase campesina! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y no podía ser de otra manera cuando usted en aquel momento manifestó su voluntad en ese campo sagrado de Santa Inés de erradicar el latifundio, de solventar lo que había sido una injusticia histórica al pueblo campesino, a la clase campesina. Y no podíamos conmemorarlo de otra manera, sino estar presente acá, en una nueva recuperación de tierra. ¡El Ato Providencia! ¡Antiguo Ato! ¡Porvenir! ¡Ato Porvenir! ¡Perdón! ¡Ato El Porvenir! ¡43.000 hectáreas! ¡Y como usted puede ver, el Ato Porvenir acá rodeado de un grupo de comunidades que han demandado el rescate de estas tierras, la recuperación. Recuperación, además, que se enmarca en lo que ha sido la aplicación de nuestra Ley de Tierra y Desarrollo Agrario para construir el socialismo, para construir la justicia en el campo y para seguir construyendo la base económica fundamental que nos dé la seguridad y la soberanía agroalimentaria. Aquí, comandante, acompañado por el coronel Carrizales, acompañado por los alcaldes, tanto de Muñoz como de Puerto Nutria, acompañado, además, del pueblo campesino, ese pueblo que lo reconoce usted como el campesino mayor, el hombre del pueblo que está en este momento en Miraflores. ¡Adelante, comandante! Vamos a darle un saludo, pues, a todo el pueblo de Apure, a todos los campesinos y campesinas de Venezuela, la clase campesina, los trabajadores del campo, trabajadoras del campo, en todos los campos de Venezuela, hoy día de Santa Inés, de la batalla de Santa Inés, de la revolución, de la victoria. Bueno, ahí también hay una gran tarea para la clase obrera, la alianza obrero-campesina. Abraulio Álvarez está ahí, diputado campesino, Ángel Nava, trabajador, el Corpo ELEC, líder, trabajadores, la alianza obrero-campesina, la alianza obrero-estudiantil, la alianza obrero-campesina-estudiantil, y ahí vamos, pescadores también, ¿dónde están los pescadores? Pescador del río Apure. Ajá. Entonces, la alianza, la unión nacional. Bueno, Loyo, eso está bien bonito ahí, el porvenir. Ya iremos por allá pronto, yo tengo una visita por los llanos pronto, por Apure, por Varina, una recorrida por allá, por esa sabana, por Huarico también. Ahora, Loyo, vamos a darle la palabra al gobernador, Ramón Carrizales, adelante, gobernador. Muy buenas tardes, comandante, presidente. No creo que haya un escenario mejor que el ato del porvenir para celebrar los 10 años de la ley de tierra y para celebrar también el aniversario de la batalla de Santa Inés. Porque aquí encontramos las cosas, las falacias que se manejan con los latifundios y encontramos y encontramos la perversión. encontramos encontramos la perversión presente en todos estos latifundios que constituyen realmente feudos. Nosotros hemos estado conversando con los trabajadores aquí y hemos encontrado trabajadores que están trabajando los 365 días del año con mujeres cobrando 300 bolívares por cocinar para los trabajadores desde las 5 de la mañana hasta altas horas de la noche. Igualmente, cuando le digo la falacia de los latifundios, es que en muchas oportunidades y en este caso en particular nos hablaban de tecnificación, nos hablaban de tecnología y aquí lo que encontramos es la explotación extensiva de la ganadería. Usted no ve aquí mecanización, usted no ve tecnología por ninguna parte. Usted lo que ve es la explotación de la ganadería extensiva y la explotación de los trabajadores y por eso celebro que se esté acelerando la aplicación de la ley de tierra. Presidente. Adelante, Presidente. Gracias, Gobernador Coronel Carrizales. Fíjense una cosa. Por eso es que yo siempre insisto y tengo que insistir en la necesidad de que nosotros aceleremos los cambios revolucionarios. Porque es inconcebible que todavía consigamos cosas como esa en Venezuela. yo recuerdo Carrizales hace como un año un poco más cuando interveníamos en ese bojote de bancos a través de los cuales la burguesía estafó a miles y miles de venezolanos y venezolanas. Y como producto de la intervención de esos bancos llegó la revolución por allá al Capanaparo al Capanaparo en un ato de esos atos de la burguesía. Y yo me comuniqué con ellos allá, hicimos un pase como este y conversaba yo con un llanero y recuerdo que le pregunté mire, ¿y tu familia está dónde? En Mantecal, me dijo. ¿Y desde cuándo no vas a ver tu familia, tu mujer, tus hijos? Bueno, no, yo voy cuando el patrón me lo permita. Imagínate tú. ¿Ah? Y, pero ¿cuánto tiempo tienes que no vas? Bueno, seis meses. Seis meses. Bueno, yo recordaba que eso no ocurre ni en el ejército, ni que uno esté en esas unidades fronterizas, por ejemplo, ¿no? Ahí, ahí, los llamados permisos, ¿no? Rutinarios y que son un derecho del soldado, pues, y del oficial, del soldado en todos sus grados, su jerarquía. Bueno, trabajadores explotados, verdaderos esclavos, esos no son trabajadores, son esclavos, esclavos sin seguridad social de ningún tipo, sin atención médica. Los hijos apenas empiezan a caminar son también unos esclavos porque los ponen a trabajar. Todavía, hasta hace pocos años en Apure, yo conseguí vestigios vivos del derecho de pernada. Es decir, la niña, señorita, pues, y el patrón, y un derecho del patrón de llevarse a la muchacha. Todavía a estas alturas. Entonces, Ramón, coronel, amigo, hermano, sigue recorriendo esas sabanas, loyo, pero no es tarea nada más de nosotros, es de todos, estudiantes, los estudiantes, vamos, la lucha contra el latifundio, los trabajadores, ahí es donde yo digo, esa no es tarea solo del gobierno, no es solo del gobernador, ni del alcalde, ni del presidente, ni del ministro, es una tarea de todos. Tenemos que acabar, en Venezuela no puede quedar, pero ni rastros vivientes del latifundio quedará para el recuerdo. Pero tenemos que todavía liberar de la esclavitud a muchos venezolanos y venezolanas que siguen siendo esclavos. en los campos de Venezuela y también en las ciudades a través de la explotación del capitalismo. Y entonces tú ves ahí enfermedades, desnutrición, analfabetismo y todos esos males que convierten la vida, como dice Carlos Marx, en una subvida. No es vida, es vivir muriendo. O como dice lo escribió ¿sabes quién? Ustedes que son estudiantes de ciencia y les gusta la ciencia, no los científicos. Einstein. En un librito que se lee rapidito, ¿por qué socialismo? ¿lo han leído? No, si no lo han leído tienen que salir hoy a leerlo. Búsquenlo por internet, no tienen computadora. Se lee rapidito. ¿Por qué socialismo? Albert Einstein. Nada más ni nada menos. Cualquier no es premahunche de esto que le dan un minuto para hablar y le sobra tiempo. Sí. ¿Por qué socialismo? Entonces, él dice que el social, el capitalismo, el capitalismo, él dice, decapita al humano. ¿Ves? Y lo convierte en un ser no vivo, no viviente. ¿Por qué? ¿qué vida es esa? Dime tú. ¿Qué vida es esa? Como dijo Carrizales. ¿Cómo es eso que tú tienes que trabajar 365 días al año, chicos? Ah, yo creo que ni los esclavos en la época de la, de la, de picar piedra por allá, trabajaban 365 días al año con unos salarios que no son salarios, sin seguridad social, ni atención médica, ni educación para ellos, ni para sus hijos, ni para nadie, ni vivienda propia, ni nada. Por eso es que estamos obligados, repito, a acelerar y a profundizar la revolución socialista. Bueno, yo me siento contento, pues, de que estemos dando un paso más, pero hay que apurar el paso. Hoy estamos tomando, pues, ese ato, el porvenir. Y ahí están. Yo quisiera darle la palabra a Carrizales a algunos de esos trabajadores o trabajadoras testimonio viviente de la esclavitud de la que hoy salen gracias a la revolución socialista. Adelante, Apure. Carrizales, el gobernador de Apure, cuando estuvimos recorriendo y conversando con los trabajadores, encontramos lastimosamente el mismo testimonio, la explotación, el marco tradicional en que el latifundio se ha desarrollado en Venezuela y de allí el especial interés de seguir reforzando lo que ha sido la directriz, la orientación suya y el de la ley de tierra. Aquí nos encontramos con Ramón. Ramón es un ejemplo vivo, uno de los representantes de los trabajadores, escogido por los propios trabajadores para expresarle a usted, presidente, lo que es la situación acerca de este latifundio. Buenas tardes, presidente. Bueno, yo como trabajador del actor por venir, tengo 17 años aquí en este ato. Ni desde el primero ni hasta el presente hemos recibido ninguno de los trabajadores ningún beneficio. Aquí el beneficio que tenemos es el suerdito de 52 bolívares, de ahí mantenemos la familia, de ahí le damos la educación a la familia, la empresa hasta el presente no nos ha reconocido nada de ningún beneficio. Adelante, presidente. Compañero, un abrazo a ti, a tu familia, a todos los trabajadores y trabajadoras. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo siguiente, Carrizales y Loyo. Fíjense, porque bueno, nosotros hacemos un avalúo, cada vez que rescatamos uno de estos latifundios hacemos un avalúo y reconocemos lo que vale las bieneschurías que están ahí, que llaman, no, Braulio, las bieneschurías, pues, las viviendas, las casas, ¿no? El ganado, eso tiene un valor, y le damos un precio justo y le pagamos a los dueños de ese ganado. No, yo no voy a robar el ganado a nadie. Pero ahora tenemos que descontarle lo que le deben a los trabajadores. Claro, tenemos que descontarle todo lo que le deben a esos trabajadores. Claro, hay que descontarle en base, por lo menos, a salario mínimo, ¿cómo dijo que se llamaba el compañero trabajador? Ah, Ramón, Ramón. Ramón dice que tiene 17 años trabajando ahí, ¿verdad? Tú me tienes que calcular los salarios mínimos por lo menos, las vacaciones, los aguinaldos, la pensión, ¿verdad? ¿verdad? Claro, eso es justicia y es la aplicación de la constitución y la ley. Loyo, Carrizales, ¿quién me responde sobre esto? Adelante. Sí, comandante, efectivamente, en la mañana estuvimos trabajando, reunidos con los trabajadores y el mensaje de hace una semana, el día lunes, se notificó la medida de rescate, ingresamos, acompañados de la Fuerza Armada de todo el pueblo y el primer mensaje fue encontrarnos con los trabajadores diciéndonos, estábamos esperando que ustedes llegaran y a ellos les transmitimos que como han sido sus orientaciones, antes de liquidarla, antes de hacer el pago correspondiente a las mejoras, a las bienichurías y a los animales, primero, el gobierno bolivariano se compromete a descontar de allí el pago para los trabajadores y todos los que han sido sus derechos laborales que han estado permanentemente vulnerados y que ya no volverán a estar de esa manera. El segundo mensaje es la incorporación de ellos, de estos trabajadores que conocen esta tierra, que además saben hacia dónde debemos desarrollar toda su potencialidad al proyecto productivo junto al campesino, a los campesinos que han luchado por esta tierra, presidente. Adelante. Estamos con celeridad. Justicia popular. Justicia popular. Justicia, justicia popular. Justicia, justicia popular. Justicia, justicia popular. Ahora, ahora yo estoy seguro que los trabajadores del porvenir se van a empeñar se van a empeñar mucho más, ¿verdad? En el trabajo, en el marco de la ley del trabajo, pero se van a dedicar mucho más, con más esmero para levantar la productividad. Ahí tenemos que meter maquinaria, tecnología, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, levantar la producción de carne y a lo mejor de leche, quién sabe. Y seguramente de algunos otros rubros de agricultura vegetal para sacarle máximo provecho a esas tierras que son muy buenas. Son tierras ahí cerca del río Apure. ¿A qué distancia queda el río de ahí, Loyo? Adelante. Cuatro kilómetros aproximadamente, presidente, lo tenemos en la franja norte totalmente colindante con el ato. Ah, fíjense, el río Apure es colindante con el porvenir. ¿A qué distancia queda San Pablo Paeño? Dime, adelante. ¿Cuál es la profundidad del río en este momento? 9.10 centímetros acaba de indicar acá el componente de la Fuerza Armada que está en Puerto Nutria, presidente. Está bajando las aguas. Están bajando las aguas. ¿Qué velocidad lleva frente a Brusual el río? Estaba creciendo y además con la alerta de continuar en la crecida del mismo. Es que el Apure estaba muy alto, estaba muy alto el río. Hemos estado trabajando, evitando las inundaciones, trabajando el gobernador y siempre me llama, yo lo llamo, desde Guadualito hasta allá, hasta cuando el río Apure. ¿Ustedes no han visto donde el Apure le cae el Orinoco? ¿No lo han visto? ¿Tú lo has visto? ¿Cuándo fuiste para allá? No, ella, ella dice que sí. ¿Tú? Donde el río Apure le cae al Orinoco, ¿cómo se llama ese punto ahí? Carrizales, ¿tú te acuerdas cómo se llama el punto ese? Adelante, gobernador. Boca Apure, presidente, se denomina el sitio. Ah, ¿viste? El gobernador sabe. Bueno, está bien, gobernador, Loyo, Marta, y Marta, ¿dónde está Marta Gómez de la Comuna Socialista? Adelante, Marta Gómez, Apureña. Buenas tardes, mi comandante. Primero, ante todo, un saludo revolucionario en nombre de la parroquia San Vicente, Brusualza, Quintero, y las Tiamitas. Nosotros pertenecemos a la Comuna Socialista a Río Apure. También quiero decirle, comandante, que estamos organizados como tú lo quieres. Estamos organizados 16 consejos comunales, 2 consejos campesinos, en total de 18 consejos comunales, más 312 milicianos que estamos preparando, comandante. También quiero decirle que no nada más los obreros de este acto, presidente, sino que hay mujeres trabajadoras que han sido explotadas, le han quitado el bono y las estatiques, o sea, que las han retirado de este acto y ni siquiera le han pagado ni medio, donde son mujeres que tienen muchos hijos y no tienen cómo darle su beneficio, mi presidente. También quiero pedirle y darle gracias a Dios porque tenemos sano, porque Dios te sanó, presidente. Te estamos apoyando. El pueblo que está en este acto son todos revolucionarios, mi presidente. Adelante, presidente. Más nada. Marta Gómez, Marta Gómez, luchadora, apureña. Bueno, un saludo a todas esas comunas socialistas, Río Apure, todos los consejos comunales, a las milicias, a los milicianos, las milicianas. Esa es otra tarea de la clase obrera, preparar los batallones obreros de milicianos y adiestrarse para la defensa del país y los estudiantes también. los batallones de las milicias estudiantiles, los cuerpos combatientes, ¿verdad? Porque nosotros no queremos guerra con nadie. ¿Qué guerra vamos a querer nosotros? Pero que nadie se equivoque con nosotros, pues no se vayan a creer que... Bueno, entonces, esa es otra tarea. Fíjate como Marta defiende a las mujeres y la revolución socialista tiene que ser una revolución feminista. Defender a las mujeres porque dentro de los explotados las explotadas las mujeres. Dentro de la injusticia el atropello a las mujeres durante siglos y sus hijos y sus hijas y la dignidad de un pueblo pasa por la dignidad de las mujeres de ese pueblo. explotadas, mancilladas, utilizadas durante cuánto tiempo. Las mujeres de la patria, mujeres libres. Me da mucho gusto oír a Marta ahí al frente de la batalla. Bueno, Marta, las comunas socialistas sigan adelante organizando las comunas y organizándose para el trabajo, para la producción, para la vida y para la lucha contra la miseria. Ahí viene la misión, la gran misión Hijos de Venezuela. El lunes comienza el registro. Toda la familia en situación de pobreza que no tengan un salario mínimo al menos tendrán una asignación de 430 bolívares por hijo hasta 3 hijos máximo. Y las embarazadas también las mujeres embarazadas en situación de pobreza. Las personas con discapacidad recibirán 600 bolívares por cada persona con discapacidad. Y eso es bueno, eso es justicia, pues. Eso es justicia, más nada. Sencillamente justicia. Es la gran misión Hijos de Venezuela, Hijas de Venezuela. Ah, que andan diciendo los escuálidos y sus majunches. Bueno, que Chávez está regalando el dinero, que está botando la plata para buscar votos. Ah, insensatos. El pueblo venezolano y sobre todo los escuelos de esta tierra siempre votaron por Chávez y siempre votarán por Chávez. No hace falta que Chávez esté regalando nada porque no es un regalo, es un derecho de ellos para vivir cada día más y mejor. bueno, nos vamos a despedir de ustedes allá en el ato del porvenir que queda liberado por obra y gracia de la revolución socialista y de la ley de tierra que hoy cumple diez años. Muchas gracias Carrizales, muchas gracias Loyo, muchas gracias Marta, muchas gracias Ramón y a los trabajadores y a todos esos niños. Oye, ¿por qué no nos despedimos con un niño? Hay unos niños ahí, le doy la palabra a una niña o niño que quiera hablar allí, que ustedes son los dueños de la vida. Adelante, niña o niño. ¿Cómo está, comandante? Bien, hijo, ¿cómo estás tú? Adelante. ¿Cómo estás, presidente? Oye, estoy bien, Llanerita. Yo soy Marisa y Raquel López Duarte. Yo le vengo a hablar sobre mi familia. Mi familia es una persona muy educada y yo le digo que lo quiero mucho. Bravo, mira esa Llanerita, que Dios me la bendiga. y la señora que va a hablar. Sí, Dorothy le da la palabra a la señora. Adelante. ¿Cuál señora? ¿Cuál señora? Un saludo, presidente. Le pedimos mucho a Dios para que me lo tenga alentado. Todos los días rezamos por usted, ¿oyó? Presidente Chávez. Las mujeres estamos contigo, todas las mujeres estamos contigo. Aquí estamos dispuestos a trabajar duro ahorita. Mire, presidente, mire, presidente, lo queremos mucho con este carneo yo que tengo desde que empezó usted a mandar. Adelante, comandante. Te mando un beso, negra bella. Un beso y espero ir por allá porque te voy a dar un abrazo y un beso. Gracias, las mujeres de Venezuela. ¿Ves? Te das cuenta. Las mujeres al frente de la revolución. gracias, compañera. La típica mujer apureña, llanera, campesina, alegre, viva, criolla, criollita. Bueno, nos despedimos de Apure y que sigamos adelante, Loyo, Elías y todo el gobierno revolucionario, gobernadores, alcaldes, poder popular, recuperando esas tierras donde todavía impera el latifundio. Eso ni siquiera es capitalismo. Eso no llega ni a capitalismo, eso es todavía feudalismo. Feudalismo. Ahí tenemos que dar un salto del feudalismo al socialismo. Fíjate. Desarrollando la fuerza productiva. Y ahí está el tema de estudiar cómo es que vamos a crear el socialismo. no habría socialismo además sin el desarrollo muchacho de las fuerzas productivas. ¿Cuáles son los factores de la producción? ¿Quién me dice uno? Dime. La tierra, capital, trabajo. Algunos hablan de tecnología también, ¿no, Jordani? ¿Ya? Ahora, en estos últimos tiempos se habla de la tecnología también como otro de los factores de la producción. Esos factores hay que combinarlos de una manera distinta a los del feudalismo y los del capitalismo para producir un nuevo sistema socioeconómico que es el socialismo. Unas nuevas relaciones entre el ser humano y la naturaleza a través del trabajo productivo, ecológico. Esa es otra cosa porque el capitalismo destroza al ambiente. El socialismo tiene que salvar. Mira, fíjate lo que dice aquí. El libro este que les recomiendo de leerlo, estudiarlo, El orden del capital. Comienza diciendo aquí en el prólogo. Decía Chesterton que el pueblo nunca puede rebelarse si no es conservador, al menos lo bastante como para haber conservado alguna razón para rebelarse. Esto es más cierto aún si de lo que se trata es de rebelarse contra el capitalismo. Benjamín comparó el mundo capitalista con un tren sin frenos que rodaba hacia el abismo. Y en lugar de imaginar la revolución socialista bajo el potente aspecto de una locomotora como tantas veces se había hecho ya, la comparó con el freno de emergencia. la revolución frena es el freno para detener el tren loco del capitalismo que va hacia el abismo y luego reorientarlo con nuevos motores por la vía del proyecto socialista. Socialista. Por eso yo digo terminemos este año está terminando bien. Está terminando bien. Con muchos problemas que hemos tenido pero el año termina bien. El balance del año es bueno del punto de vista social del punto de vista económico del punto de vista político. Ahora el año 2012 tiene que ser mucho mejor mucho mejor y luego vamos a las elecciones ganar las elecciones para comenzar una nueva etapa del 2013 al 2019 seis años más de profundización revolucionaria. justicia social justicia social ahora miren uno de los desafíos más grandes que tenemos nosotros y aquí Jordani los toca en el capítulo creo que es el cuatro si el capítulo cuatro los retos de la construcción del socialismo en Venezuela uno de los retos más grandes que tenemos todos son grandes es la transformación del modelo económico queridos amigos y compañeros de la clase obrera del modelo rentístico petrolero a un nuevo modelo de producción social de producción económica con nuevos valores un nuevo modelo de acumulación un nuevo modelo de distribución del ingreso nacional mire yo por eso estoy tan feliz el día que y llamé a hablar de mir putin y de inmediato pude hablar con él unos minutos hablé con Igor Sechín el primer vice el primer ministro viceministro de Rusia para agradecerle porque mire llegó el primer cargamento de flores venezolanas a Moscú primera exportación de flores el primero primera y allá hicieron una exposición Elías tú estuviste ahí ¿no? ¿dónde fue la exposición esa que hicieron de flores? Elías estuvo allá la temperatura está a un grado en Moscú ahorita presidente en el hotel nacional donde bueno hay que resaltar que Lenin dirigió las operaciones en la toma del palacio de invierno fue allí donde se pusieron las flores venezolanas en el hotel nacional bueno tú estabas recordando todas esas cosas ¿no? sí señor bueno y luego pronto irá la primera exportación de de plátano venezolano a Rusia y café y cacao chocolate por ejemplo ¿eh? entonces tenemos que dejar de ser la economía que fuimos solo puro petróleo 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 y todo lo demás importado ¿no? ahora tenemos que hacer un esfuerzo muy grande pues de estudio capacitación tecnología utilización de los factores de la producción elevar la productividad ¿eh? para poder ir al mundo pues con la producción venezolana un esfuerzo muy grande y lo que nos permite un esfuerzo muy grande y lo que nos permite y lo que nos permite